Hola Pica, ¿cómo están? Mi nombre es Joel Antonia Pazaparedes y el día de hoy vamos a estar aprendiendo un poquito de piano y de canto. Lo hacemos con las dos manos. Nos cuesta un poquito porque nuestras manos no están tan adecuadas, nuestro cerebro no entiende a cuál lado va a estar atento. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer mayormente es hacerlo lentito. Primero con una mano. Ya que lo tengas desarrollado ya la primera mano, la segunda mano, es decir, la izquierda. Y así sucesivamente hasta llegar a la mayor velocidad que tú puedas. Por ejemplo, mi velocidad mayor es esta. A ver, fíjense en esta mano. Si ven, cada, para mí, bueno, debemos aprender que cada dedo tiene un número, ¿no? Entonces aquí sería el dedo uno, el dedo gordito uno. Después viene el dos, después viene el tres, el cuatro y el cinco. Lo mismo es con la mano izquierda, solo que al revés. Este es uno, este es dos, este es tres, este es cuatro y este es cinco. Lo que podemos hacer es uno, dos, tres, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Para mí es un instrumento de mucho desarrollo y lo que nosotros tenemos que hacer es tener paciencia. A veces algunas cosas no nos van a salir. Es decir, ¿cuántas veces vas a hacer cuatro? Pero no me sale, pero no me sale, pero no me sale. Es porque todavía estás en proceso. Pero cuando ya empieces ya a hacer caperuzo, te vas a dar tú mismo, tú te vas a dar cuenta que es fácil. Ahora chicos, vamos a ver qué es el canto. El canto, vamos a verlo como es. Es la intonación de voz que nosotros hacemos, ¿no? Al pronunciar algo. Lo que primero tenemos que hacer es relajarnos. Todos los que me están viendo, acompáñenme. Relájense los brazos, la cabeza. Muevan la cabeza, la espalda, muévanlo. Nos vamos también a la afinación. ¿Por qué digo afinación? Porque tenemos que afinar esta voz tan hermosa que tenemos. Vocalicen, cuando quieran cantar, vocalicen. Pronuncen bien las palabras, pronuncen bien, separen bien. A, E, I, O, U. A, E, I, O, U. A, E, I, O, U. Gracias.